Bien, me encuentro al lado del arquitecto Pablo Segarra para conversar acerca de los estacionamientos. Tenemos una ciudad en desarrollo cuyo parque automotor todavía se viene desenvolviendo poco a poco, pero justamente este momento para definir el orden de este. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por esta invitación y tú sabes que tienes a tus órdenes para lo que pudiéramos conversar. Por supuesto. Bien, entonces señalemos cuáles vienen a ser los principales problemas que tenemos en Piura respecto a los estacionamientos. Recordarás que la última vez que estuvimos conversando te dije que casi todos los problemas tienen diferentes aristas. Esta es una de las aristas del problema de transporte. La vez pasada tocamos el tema del transporte más, el transporte público. Fíjate que esto que está sucediendo en Piura es el resultado de la falta de un buen transporte público. Ese es punto número uno. Punto número dos es la falta de una planificación adecuada donde al ser humano, a la persona, se le ha dado un segundo plano para darle paso al vehículo. Al vehículo, eso no está bien en ningún momento. Tiene que ser amigable con el peatón. Así es. Y por otro lado, quiero recordarte también que siempre cuando conversamos te digo aprendamos de las experiencias ajenas para que aprovechemos soluciones inmediatas. Mira, definitivamente vamos camino a ser una ciudad con un gran problema, no solamente de estrés, porque la gente se estresa buscando el estacionamiento, sino un problema tremendo de contaminación. Y esto sobre todo se concentra en las partes del centro de la ciudad, porque aquí es donde vale más el tener un negocio o poner un sitio de, digamos, restaurantes, etc. En vez de destinar a este espacio una zona de, bueno, de lo que estamos buscando, estacionamientos. Uno, dos, tres pisos, sota, no se puede hacer. Pero siendo esto una solución inmediata y tal vez más barata también. Hay ciudades que usan, el mismo Miraflores acaba de dejar sin efecto un proyecto para hacer un estacionamiento en todo el Parque Kennedy, la parte subterránea, ¿no? Pero que ha sido por oposición de los vecinos y porque creo que había una implicancia estructural con respecto a la iglesia que está ahí al costado. En el caso de Piura, no sé si esto pueda funcionar por el tema de la napa freática. Tenemos una napa freática alta, eso puede significar costos muy elevados. De repente podríamos pensar en edificios hacia arriba. Pero esa no es la verdadera solución del estacionamiento. La verdadera solución del estacionamiento es que el transporte público llegue a la periferia de lo que significa Piura Cuadrada, que es donde estamos analizando el problema, y que la gente camine. Pero la gente no quiere caminar. La gente quiere que incluso el carro lo lleve hasta la misma puerta, ¿no? Entonces, en la política que yo creo que se debe aplicar para solucionar el tema de los estacionamientos, hay varias, no son alternativas, sino son varios apéndices o varios ítems que se deben usar. Por ejemplo, el parque automotor de transporte público, el transporte público debe llegar a la periferia y tener la opción de que la gente camine. Debemos ser agresivos en ampliar las veredas. Tenemos que buscar de peatonalizar el centro de la ciudad, pero con un estudio integral. No es cuestión de que yo peatonalizo la avenida Grau y ya porque se ve bien bonito. No, tiene que ir un sustento técnico y tiene que ir en concordancia también con los vecinos. Podemos usar también parquímetros, que la gente pague. Claro, hay gente que deja el carro ahí. Y lo deja ahí y se va, y no es así. En las grandes ciudades que ya han pasado por esta experiencia, usan los parquímetros. Y la gente, pues, ¿qué termina diciendo? No, oye, si yo me voy a trabajar y voy a dejar mi carro ahí, el parquímetro, voy a tener que pagar como 10, 15 soles. Mejor me voy en una combi o utilizo transporte público. Mejor me voy en mi transporte público, llego, camino tres cuadras, me gasto solamente lo del pasaje y de paso estoy haciendo ejercicio y no estoy contaminando la ciudad. Y no estoy gastando mi auto toda la vida. Así es. Entonces, el uso de parquímetros, el crear estacionamientos en las áreas perimetrales del Piedra Cuadrada, el mejorar el transporte público, el de repente hacer edificios de estacionamientos donde amerite, porque de repente tienes zonas de oficinas o, como dijiste, zonas de restaurantes. Entonces, son varias cosas. Hasta la misma semaforización, el ensanche de vías. Y eso es también parte de la obligación de las empresas grandes que se dedican, tipo centros comerciales ubicados en el centro de la ciudad, tienen la necesidad de implementar también un estacionamiento. Ahora, esto no se cumple, siempre. Los gobiernos municipales que han pasado hasta la fecha, realmente no se han preocupado en hacer nada. Y por eso te digo que vamos camino a ser una ciudad con un problema tremendo de estrés, de contaminación, de desorden, hasta de asalto. Es cierto. Pero ahora, por otro lado, esto es desde la parte del punto de vista de lo que hace el municipio y la gestión. Pero, por otro lado, ¿qué puede hacer el conductor para evitar que también se congestionen zonas innecesariamente? Tenemos, por ejemplo, doble vía y tenemos un carro estacionado a la derecha y tenemos un carro dos metros a la izquierda. Entonces, tiene que sortear estos dos vehículos para poder pasar y seguir de largo. Eso no puede pasar. ¿Cuáles vendrían a ser las recomendaciones para todos los conductores de los vehículos que hacen eso? Mire, yo, si fuera municipalidad, sería agresivo en dos temas. Uno, la peatonalización del centro a través de un ensanche de veredas. Que obligue a que la gente pueda caminar mejor y que el vehículo pase a un segundo plano. Esto, obviamente, significa que hay que hacer un estudio para ver dónde se generan también las cuadras donde se pueden estacionar coparquímetros. Y como municipalidad, ser agresivo en el tema del uso de la bicicleta, de la peatonalización, de las ciclovías y todo eso. O sea, eso lo están haciendo en las ciudades. Pero es una ciudad chica, es totalmente transitada en una bicicleta o en una motocicleta. Justamente, mira, se dice que las ciudades del tamaño de Piura son manejables para poder solucionar los problemas. El asunto es tener ideas para comenzar a aplicar. Claro, porque seguimos creciendo. En algún momento ya vamos a unir Catacabas con Piura, va a seguir creciendo, vamos a seguir urbanizando más zonas, que tal vez no son las urbanizables porque son zonas agrícolas, etc. Pero existen casos de crecimiento, todo por la periferia. Y debería ser un crecimiento vertical. Y debería ser ordenado. Para crear espacios y tener más espacios donde crear estas bolsas de estacionamientos que se necesitan. Pero, como te digo, peatonalización, ciclovías, semaforización, ensanche de veredas, transporte público, paraderos. O sea, es toda una serie de aristas que si tú te sientas a conversarla, te va a demorar dos o tres años planificarla. Pero que debe ser el horizonte que deben respetar las gestiones futuras, porque ya no hay reelección. Bien, arquitecto, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas sus opiniones. Y por favor, si tuviera algo más que agregar para todos nuestros televidentes. Sí, básicamente caminen y si es posible usen su bicicleta. Así es, las ciclovías entonces. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros. Seguimos con más aquí en Piura Construye.